Hay personas que pueden quedar atrapadas en patrones de pensamientos negativos que contribuyen a la depresión, aumentan su ansiedad o hacen que las emociones dolorosas se sientan abrumadoras. La coach Victoria Baez explica cuáles son las técnicas para evitarlas. Henry Ford decía, si crees que lo puedes lograr, estás en lo cierto. Así como también si crees que no lo puedes lograr, también estás en lo cierto. Y es que nuestros pensamientos definen nuestra realidad. Si lo crees, lo creas. Así que es muy importante cuáles son tus pensamientos recurrentes en el día. Sabías que todo inicia por un pensamiento. Después del pensamiento viene la emoción. Después de la emoción viene la acción y después el resultado. Así que es importantísimo que te des cuenta cuáles son los cuentos que te estás contando. Muchas veces alrededor del día que tenemos entre 60 mil y 70 mil pensamientos, el 90% de ellos son pensamientos negativos. Es por eso que tienes que empezar a hacerte consciente de lo que estás pensando, porque tus pensamientos crean tu realidad. Si ves crisis, pobreza y problemas, eso es lo que vas a estar creando en tu realidad. Pero si ves oportunidades, posibilidades, salud, bienestar, abundancia, eso es lo que vas a crear. Pero ¿cómo puedo hacer yo para darme cuenta de qué manera estoy pensando? Fácilmente. Lo primero es hacerte consciente. Y para hacerte consciente, vas a empezar a escribir cuáles son tus pensamientos recurrentes. ¿Cómo te estás hablando vos mismo? ¿En negativo o en positivo? ¿Constantemente te estás criticando y estás criticando a los demás? ¿O estás viendo el lado positivo de la vida? Segundo, una vez que empezaste a determinar cuáles son esos pensamientos recurrentes y algunos son negativos, vamos a convertirlos en positivos. Por ejemplo, si constantemente dices, es que no puedo, es que no tengo los recursos, vas a convertir esa frase en una afirmación. Yo puedo, yo lo estoy logrando, yo tengo los recursos. Es sumamente importante que estas afirmaciones estén en el presente. No decir, yo lo voy a lograr, yo voy a tener los recursos, sino, lo estoy logrando. Y a medida que voy hablando, te das cuenta que tienes todo el potencial y todos los recursos para lograr todo lo que tú quieres. ¿Sabes quién te detiene? Nadie. Vos mismo te estás deteniendo. Y son tus pensamientos saboteadores que te están deteniendo. Pero a partir de hoy, eso va a cambiar, porque te vas a ser consciente de ellos y vas a empezar a transformar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Y el tercer paso, que es uno de los más importantes, practícalo diario. Para Noticias 12, Gloria Campos.